Música Sean todos bienvenidos a nuestra Eucaristía Dominical. Hoy celebramos el vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario. En este día, la palabra nos habla de la soberanía del Señor y de cómo debemos darle a Él lo que merece como Dios y Salvador. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en ti. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos, todos bienvenidos, señores televidentes, que están aquí participando en esta Eucaristía. Vamos a pedir al Señor que esta Eucaristía nos ayude a afianzarnos cada vez más en el reconocer a Jesús el Señor y que sea cada vez más el Señor de nuestras vidas. Hoy también recordamos el Domingo Mundial de las Misiones, el Domo, Día Mundial de las Misiones, en donde se van a abrir frutos de la colecta que se va a hacer a través de toda la Iglesia Universal, se van a abrir dos nuevas misiones en el mundo, sea en África, en Asia o en Latinoamérica. Cada año en esta misma realidad se abren misiones para seguir anunciando la buena nueva de Jesucristo en la caridad y el amor. Vamos entonces a entrar en esta celebración primeramente reconociendo delante de Dios, delante de la comunidad, que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa a los porén amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar las palabras. A continuación, escucharemos un texto del profeta Isaías, donde tenemos la historia de Ciro y de cómo fue ungido por el Señor. Recibamos este esperanzador mensaje que nos confirma que el Señor no se olvida de nosotros. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano. Doblegaré ante él las naciones, desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se les cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamad la gloria y el poder del Señor. En esta carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, es un fiel hermoso mensaje que nos reconforta en la paz del Señor. A través de esta palabra, Dios nos demuestra que su amor hacia nosotros es infinito. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. Palabra de Dios. Brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. El Evangelio de hoy nos habla de Jesús y los fariseos y de cómo éstos le tienden una emboscada para hacerle caer. Pero Jesús, con su sabia respuesta, sorprende a todos y nos enseña a dar a Dios lo que le pertenece como Señor y Creador. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Ahora, dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, hipócritas, ¿por qué me tientan? Enseñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces les replicó, pues paguen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. La palabra de hoy, interesante. Uno podría pensar que esa palabra se refiere a tiempos pretéritos en el pasado, de hace dos mil años. Ya no está el César, ya no están los fariseos, pero tiene mucha actualidad eso que ocurre en este episodio narrado en el Evangelio. Primero Jesús despachó a los fariseos, los fariseos le cogen tirria, y entonces hay un gancho. Van dos, van los fariseos y van los herodianos que van a preguntarle a Jesús. Aquí, comenzando por esto, ya es importante, ¿quiénes son los dos que le van a preguntar? Los fariseos son los que quieren y pretenden ser limpios, puros, a nivel religioso y cultural, y pretenden que son los verdaderos observantes de la ley. Los herodianos son el grupo partidario de Herodes, partidario de estar asociado con el poder. Son aquellos que, como decimos en buen dominicano, limpian los sacos, que están de acuerdo con el que esté arriba, y están siempre manejándose con el que tiene el poder en el momento. ¿Verdad que eso no tiene que ver solamente con entonces? ¿Está bien ahora? Pues esos dos, esos dos grupos vienen a hacerle la pregunta al Señor. Eso es lo primero importante, que viene el poder religioso falsificado, porque los fariseos disfrazados de auténtico poder religioso, y los herodianos, que quieren que Jesús sea un colaborador del imperio, del odioso imperio romano, del imperio que todo el mundo odia allí en ese pueblo. Están deseosos de tumbarlo de una manera u otra, van a tratar de descalificarlo. ¿Por qué? Porque le vienen con una pregunta donde si responde una cosa hay problemas, y si responde otra hay problemas. Entonces la primera pregunta, digo, la pregunta es, ¿es lícito pagar el impuesto? Una pregunta que parece como un... y comenzando con una coba, le dan una coba, y sabemos que tú eres, sí, 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 vamos a ver, ¿por dónde está el gancho? Porque está la pregunta de Jesús, y siempre cuando hay mucha coba, hay que preguntarse, ¿en dónde está el gancho? Y aquí Jesús seguramente, vamos a ver, vamos a ver por dónde va la cosa. Finalmente la pregunta era directa, ¿es lícito pagar el impuesto? ¿Sí o no? Entonces aquí, cualquier respuesta que pueda decirse el Señor, si es un sí o un no, aquí no hay una respuesta sí o no. Porque la respuesta sí está mal, y la respuesta no está mal. Como muchas de las veces Jesús encuentra esas preguntas, Capicúa, se responde de otra manera. Si él responde sí, él es un entreguista. Él está dispuesto a que el pueblo, al pueblo que lo está reclamando como Mesías, vea que él está colaborando con el imperio. Imagínense, es difícil. Pero si dice que no, entonces es un alborotador. Y él cuando era pequeño, ya Judas el Galileo, ya había armado unos líos, ya era famoso, los líos que habían armado algunas revueltas, que habían resultado odiosas, porque habían traído muchos muertos, muchas heridas, y ningún tipo de resultado. Sin embargo, había los celotes que querían todavía, y propugnaban por la revolución armada. Pero Jesús, si era un revolucionario, era fácil agarrarlo. Un revolucionario es a palo. A un entreguista, él mismo se descalifica. Y entonces, él aquí va a denunciar la hipocresía de los fariseos que han venido, y que garantizan ellos que son los cumplidores de la ley. Él agarra la moneda y dice, ¿de quién es esta inscripción? ¿Qué inscripción? La moneda y la inscripción tienen dos cosas. Tienen la imagen del César, y tenían siempre lo que se llamaba divinus et pontifex, o sea, divino y pontífice César. Por lo tanto, en esa moneda, el denario del impuesto se estaba proponiendo que cada persona que daba el impuesto, pagaba el impuesto, estaba reconociendo que César era el divino y era el pontífice, era el puente para llegar al cielo. Y él, lo que pasa es que hay un problema serio aquí primero, y es que el dinero diviniza, el dinero, cuando hay poder, cuando hay dinero, la gente se siente que es el dueño de todo el universo y de la gente, y eso le pasa a César. César ha puesto en la moneda lo que pasa muchas veces en nuestra sociedad. Los medios de comunicación, los periódicos, el poder, el dinero, todo está en manos de gente que cuando tiene y tiene más, se creen que son los dueños no solamente de ellos, sino de los demás. Y se creen que tienen el derecho de rendirse tributo y de que los demás se le arrodillen a rendirle tributo. Ese es el prepotente César. Y los Césares de hoy también existen tan vivitos y coleando como aquel César, que ya murió hace tiempo. Los poderes tienen la tentación de endiosar a la persona que tiene dinero, que tiene poder, y a perpetuarse. Por eso es tan difícil lapear a un presidente, no de aquí, de República Dominicana, de cualquier país, de que se baje de esa silla, porque el gobierno y el poder dan seguidilla. El dinero da seguidilla. Que todo el mundo le esté dando pleitesía, eso da seguidilla. Eso es endiosa. Y cuando es en el deporte, cuando es en las celebridades, en la fama, en el arte, en cualquier realidad, endiosarse es una de las grandes tentaciones del ser humano. Y por esto, aquí Jesús va a una falta que están cometiendo en Éxodo 24, los hipócritas fariseos. No te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni le rendirás culto. ¿Y qué dice esa imagen? Que le está rindiendo culto. Dale al César el culto que él quiere. Devuélvele la moneda. Si tanto lo quiere y tanto la necesita, devuélvele a él toda la moneda. Ojalá todos pudiésemos hacer eso. Tome sus monedas, quédese con ellas. Y entonces, nosotros pudiésemos darle a Dios verdaderamente lo que le corresponde. Nuestro gran problema es que cuando le damos a los hombres lo que le corresponde a Dios, no nos queda para Dios nada. Quien le da culto al hombre, no le puede dar, no le puede volver a dar culto a Dios. Dios es un Dios celoso. Y lo vieron en la primera lectura. No hay otro Dios, dice el Señor. No hay otro fuera de mí. Y lo va a decir en muchas ocasiones. Y lo va a decir incluso cuando Ciro, que es el emperador persa, que finalmente devuelve al pueblo de Israel, lo devuelve a su tierra. Entonces comienzan a pensar, ese es el Mesías. No, 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 yo soy el único Dios, dice Yahvé. Yo soy único. No hay otro fuera de mí. O sea, Dios es uno solo. Y hay que elegir a quién uno le va a dar culto. Y por esto aquí, cuando él habla de esto, está diciendo, señores, la discusión no es el impuesto, no es el impuesto. Es a quién tú le estás dando culto. Y desde ahí no hay manera de responder. Porque los fariseos se han montado en el tren de servirle al poder como los herodianos. Y están combinados. Pero privan en religiosos. Ah, bueno, hablando del poder, también puede ocurrir en los obispos. Puede ocurrir en el, hasta en el Papa podría ocurrir una tentación así. Gracias a Dios, a Francisco vemos que está lejos de eso. Pero podría ocurrirla cualquiera, en cualquier orden cultural, en un ministerio público, en cualquier realidad. El endioseamiento. Una persona, o en la misma profesión, porque a veces un médico se endiosa. O un abogadito se endiosa ahí. No abogado, no abogadito. Yo no estoy ridiculizando la profesión de los abogados, sino alguno que se cree en la gran cosa. Y es un abogado como un médico, como un sacerdote, como cualquier otro. Somos seres mortales. Pero cualquiera que se eleva por encima de los demás, ¡ay Dios! Y entonces, y entonces eso es lo que el Señor entra en la discusión. Para que vayamos al verdadero, a la verdadera raíz del problema que está en cuestión. Aquí no está en cuestión de que se paga el impuesto o no. Eso dependerá si es justo o no es justo, ¿cómo es la cosa? Porque ahora, ahora vamos a preguntarnos, y ahora, con los impuestos de ahora en la República Dominicana, o en Chile, o en Estados Unidos, ¿se pagan impuestos o no? Todo dependerá. La justicia de los impuestos es muy diferente a lo que era el impuesto al César. El impuesto al César era un impuesto en donde uno le daba un denario al César reconociendo que él era el divino y el pontífice. Y hoy día, hoy día, nosotros damos muchos tributos a personajes y haciendo eso, degradamos nuestra adoración y culto que le debemos al único Dios vivo y verdadero. Mucha gente es comprada, mucha gente es comprada. Por ejemplo, muchos empleados son comprados para que hagan lo malo. Muchos dueños de medios de comunicación a sus comunicadores, muchos ministros, a sus empleados, a sus funcionarios, y así, muchos, podría haber obispos y sacerdotes. Gracias a Dios, yo entiendo que debe haber menos. Pero cualquier instancia de poder es una instancia que tiene que examinar el servicio al que está destinado a realizar para que pueda transparentar un verdadero servicio. Un abogado tiene que representar la justicia de Dios. un médico tiene que representar la vida y el don de la vida y la salud que da el Señor. Y así, un ministro de la economía tiene que dar cuentas de cómo él está al servicio del bien común. Así, un presidente, así, un arzobispo, un obispo, cualquier persona. Cualquier persona que detenta un poder de una manera u otra está llamado a no endiosarse. Y mucho más todavía cuando usted además ni siquiera trabajó el dinero, usted lo heredó y se volvió millonario de la noche a la mañana y de repente usted jura que es Superman o algo así. ¿Eso es serio? Porque el dinero diviniza, es el primero de los enemigos de Dios en el corazón del hombre. Jesús lo sabía bien y le dijo, nadie puede servir a dos señores, o a Dios o al dinero. O sea, que parece que el dinero tiene su plato aparte porque compite muy bien en el corazón del ser humano por el culto que se le debe al Dios único y verdadero. Todo esto te daré si me das culto. Le dijo Satanás a Jesús cuando lo monta, lo encarama en la montaña y ve todo el poder que se puede tener. Todo eso es mío, todo eso es mío. Esa angurria, esas ganas de tener más, esa ambición, o sea, ese tener incluso más de lo que yo poder gastar en toda mi vida, teniendo al lado personas que necesitan un poquito de aquello que yo tengo. Fíjense qué contraste tan grande puede haber. Entonces el César y la realidad del César vio hablando en el día de hoy y tenemos que preguntarnos quiénes son los Césares de hoy, quiénes son los que están oprimiendo al pueblo y quiénes son los que están exigiendo que se les dé tributo de una manera u otra, cobrándoles peaje, obligándoles a pagar. Incluso hay personas que pagan para que personas no hablen mal de ellos. O sea, le pagan salarios mes tras mes para que no hablen mal de ellos. Así y así hay toda una estrategia de una persona pública se desarrolla de una manera tal que a base de dinero y de montaje se encarama sobre una moneda y se le dice pontifex divino. O sea, divino y pontífice. El pontífice de la comunicación, el pontífice del poder, el pontífice del deporte, el pontífice de qué. Si es Jesucristo el único Señor y a miles de cristianos lo mataron por decir el Señor no es César, César no es Señor. El kirios, el Señor es Cristo y es el que manda en mi vida y es el que debe mandar en mi conciencia y es el que debe mandar en mis actos. Mis actos tienen que obedecer a una conciencia recta que obedece al Señor Jesús, único Señor, único dueño, único que debería ser el dueño de mi culto, de mi adoración, de mi reconocimiento de que Él es el divino, un solo Dios y de Él es el puente, Jesús, el puente, el pontífice de la fe, el único por el cual vamos al Padre, Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Allí se declaró el pontifex y entonces el César persiguió a Cristo, los emperadores persiguieron a los cristianos porque los cristianos no reconocían que Él era Dios, sino que reconocían que el Dios verdadero era Jesucristo, como dice la primera de Juan que reconoce a Dios, a Cristo, el Dios vivo y verdadero, a ese Dios al que se arrodilló Tomás cuando lo vio, vio las manos y el costado y dijo Señor mío y Dios mío y entonces quien no sabe decir esto no ha conocido a Jesús y quien no ha conocido a Jesús está entonces al servicio de otros poderes, de otras realidades y siendo dueños son esclavos y teniendo mucho tienen poco y mandando mucho están al servicio de y entonces está la paradoja grande aquí una gran paradoja en donde esta parábola tiene mucho que sacar para que nosotros no estemos simplemente discutiendo que si la monedita esa es porra o no es la que va ahí se habría quedado todo y se habría quedado una discusión que total Jesús no iba a evadir morir porque Él sabía que esa era su misión pero por otra realidad otra realidad que es un morir por amor a la humanidad independientemente de los poderes que se le oponen esa es la muerte de Jesús una muerte divina que se opone a los poderes terrenos que se quieren endiozar y es paradójico ahora que alguien pueda llevar la cruz y el poder y que pretende entonces que hagamos esa mezcla y tengamos una moneda que diga que sea capaz de confundir a nuestra a nuestra vida de fe y a nuestra vida que tiene que estar orientada a un camino comunitario en donde el pueblo de Dios no sea manejado no sea manipulado no sea influenciado por otros poderes y que podamos ser verdaderamente libres para tomar una opción para que no dependamos para que nosotros podamos como hermanos ayudarnos y crecer como una comunidad que está llamada a seguir adelante la misión este día en todo el mundo se está recogiendo una colecta un poquito cada uno quien quiera dar más da más pero recogiendo todos durante y en toda la iglesia durante todas las misas de domingo entonces se van a iniciar dos misiones el Papa Santo Padre siempre inicia dos misiones cuando recibe la colecta que del domo del domingo mundial de las misiones se recibe y así vemos nosotros que la misión continúa y la misión depende no de uno solo que diga yo pago toda la misión sino de todo el mundo dando un poco ayudando para entender que la obra la hacemos Dios y los hombres y no podemos encaramar a ningún hombre porque entonces que estamos haciendo estamos apegando a Dios y entonces estamos trastocando la adoración que le debemos al único Dios vivo y verdadero cambiamos la criatura por el creador entender eso es importante para entender la dignidad que cada ser humano tiene el hijo de la reina de Inglaterra estaba en un momento determinado de malcriado con su nana y le dijo en una cuando no quiso obedecerlo le dijo ¿cómo? no sabéis que yo soy el hijo de vuestra soberana y la nana que no se amilanó ahí le respondió igualito y le dijo y vos no sabéis que yo soy la hija de vuestro Dios que os ha creado y el niño se quedó callado allí le cayó la boca porque cualquier hijo de papá y mamá tienen en mí un papá que es mucho más grande puedo llamar a papá mío que es papá Dios y es más grande que cualquier papá o mamá de cualquiera que crea que porque su bolsillo es grande o porque su brazo es muy fuerte crea que tiene más autoridad la autoridad única la tiene Dios la dignidad la da Dios no la da lo que tú tienes no la da tu dinero la dignidad verdadera la da el Dios vivo y verdadero que te ha creado al cual le debes culto y que no puedes negociar alguno podrá decir bueno dos monedas de denario una para Dios y una para no señor el denario está en el denario está implicado aquí una doblez de adoración adorar a Dios y adorar al que tiene poder hay que manejarlo eso mucho mejor porque como bien dijo el señor no se puede servir a dos señores acabará sirviendo a uno y abandonando al otro sirvamos al Dios vivo y verdadero y démosle a él culto aunque incluso pudiéndonos traer problemas encontraremos la verdadera paz la verdadera fortaleza que nos viene de la fidelidad al señor al que le demos todo nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar juntos la fe que unidos a todos los hermanos católicos del mundo nosotros nos gloriamos de profesar creo en un solo Dios padre todo el Dios creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras vivió en el cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa catónica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios pidámosle que inspire nuestras oraciones para que merezcan ser atendidas por la iglesia por los que la odian y persiguen para que anuncien sin cesar que el amor es más fuerte que el odio y testimonio en la misericordia que ella experimenta de Dios Padre roguemos al Señor que rogamos hoy por todos los pueblos de la tierra para que se afiancen sentimientos de mutuo acercamiento aceptación y sincera colaboración roguemos al Señor que rogamos hoy por los perseguidos los privados de libertad los enfermos moribundos tristes abatidos y por todos los que padecen algún mal roguemos al Señor que rogamos hoy por nosotros mismos para que el amor crezca sin cesar y cada vez más desterremos de nuestras vidas la enemistad las rencillas el rencor roguemos al Señor que rogamos hoy pidamos por todos los presentes y por los televidentes que participan en esta eucaristía para que el Señor nos ayude a todos a darle culto al Dios único y verdadero que se merece toda la adoración de nuestro corazón roguemos al Señor que te sean gratos Señor los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse llegamos a tu mesa somos tus invitados a presentar los dones que nos has entregado llegamos a tu mesa que nos has preparado desde siempre Señor y hoy alegres a ti te queremos cantar vino y pan con amor te presentamos Señor vino y pan con amor son nuestra ofrenda Señor son nuestra ofrenda Señor llegamos a tu mesa somos tus invitados a presentar los dones que nos has entregado llegamos a tu mesa que nos has preparado desde siempre Señor y hoy alegres a ti te queremos cantar Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor se sirva en sus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre para nuestro bien y de todos su alegría amén concédenos Señor ofrecerte estos dones con un corazón libre para que tu gracia pueda purificarnos en estos misterios que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque creaste el universo entero estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre formado a tu imagen y semejanza sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y al contemplar tus grandezas en todo momento te alabara por Cristo el Señor nuestro a quien cantan los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar santos santo 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 es el señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomáte y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomáte y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Dios, haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, trajimos pan y vino, y se han convertido en el cuerpo y la sangre del Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro razobispo Nicolás de Jesús, a los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz de nuestros días, para que, aida por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad, tú que vivís y reinas, por los siglos de los siglos, mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes, dénse fraternalmente la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, yo Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo Jesús, Jesús Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Jesús Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Jesús Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús el Señor, a quien le debemos todo el culto, Él es el verdadero Señor, no hay otro más, no hay otro nombre de los hombres, bajo el cual podamos ser salvados, dichosos son nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, Señor, cuerpo, la sangre que tú me guardas, la vida. Amén. Gracias. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. A tu mesa yo me sentaré, compartiré contigo, Padre, tu cuerpo y sangre yo tomaré. Con mi hermano quiero compartir, llegar a ti, cenar contigo, y ser testigo, de tu vivir. Cuerpo y sangre, cuerpo y sangre, en comunión. Cuerpo y sangre, cuerpo y sangre, en comunión. Yo te conocí al partir el pan, al comulgar, tu cuerpo santo, que está esperando en el altar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta parábola que nos invita a nosotros a tener bien claro a quién debemos adorar y a quién tenemos que darle el honor y la pleitesía de vida. Tú eres Jesús el Señor y tu señorío se manifestó en el servicio, se manifestó en la sencillez de la periferia de Belén, se manifestó en la Galilea de los gentiles y se manifestó en la cruz, Señor. ayúdenos a enseñar, ayúdenos Señor a enseñar a los demás cómo se gobierna. El gobierno es un servicio, el gobierno es un sacrificio, el gobierno es un darse. y tú, Señor, te diste completamente para ser el Señor de todo cuanto había sido creado. Señor de cielos y tierra, a ti, Señor, queremos mantenernos firmes. En ti queremos, Señor, mantenernos fieles y en ti, Señor, queremos confiar plenamente. gracias por tu amor y gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias por el pan recibido y gracias porque nos da la fuerza para adorarte con toda la fuerza, con todo el alma y con todo el corazón. Amén. Oremos. La participación frecuente en esta Eucaristía no sea de provecho, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor a todos los presentes, a los televidentes les invito a colaborar con el Domingo de las Misiones cada chelito, cada centavito que se reúne es para formar una gran misión, una hermosa misión así que colaboren en la parroquia donde estén, donde vayan o si no pueden ir, mándenlo pero colaboren, colaboren con la causa de estas misiones que el Santo Padre va a establecer hoy nos sentiremos pequeños cuando todos dando un poquito hacemos una gran misión hoy lo decía en la homilía cuando hablaba en forma despectiva se puede hablar de cualquiera de manera despectiva cuando se pretende hacer Dios un cura, si se quiere hacer Dios o se quiere engrandecer, un curita un médico, si se quiere hacer grande, un mediquito y un abogado, si se quiere hacer grande, un abogadito un ministro, un ministrito nadie puede ser grande cuando se compara con el Dios único que merece toda nuestra adoración Él es el grande, Él es el único Él es el que nos ha creado a todos a Él durante todo este domingo démosle culto en espíritu y en verdad el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre nuestra celebración ha terminado podemos ir en paz sonemos gracias a Dios Nadie hay tan grande como tú Nadie hay, nadie hay Nadie hay tan grande como tú Nadie hay, nadie hay Nadie hay quien pueda hacer las cosas como las que haces tú Nadie hay quien pueda hacer las cosas Nadie hay tan grande como tú